Soporte nutricional, orientaciones en atención primaria en salud y clínica, es el nombre del segundo curso de actualización en nutrición, organizado por la carrera de nutrición y alimentación de la Universidad de los Lagos, en el cual participaron 70 nutricionistas del país, desde Santiago a Chiloé, y que se desarrolló en esta casa de estudios. Cabe destacar que el énfasis del encuentro académico fue el paciente crítico, cuyo soporte nutricional se enfoca en pacientes hospitalizados y postrados, y atención primaria en salud y en atención nutricional domiciliaria. Actualmente la población adulto mayor principalmente ha aumentado bastante en la edad, y eso hay que considerar también que hay trastornos de deglución, o sea, les cuesta comer muchas veces a los pacientes, y eso hace que se tenga que utilizar otro tipo de alimentación que es a través de una sonda. Y entonces eso se llama nutrición enteral, y esa nutrición por sonda es la que el nutricionista debe tener los conocimientos de qué fórmulas utilizar, cómo evaluar al paciente, cómo calcular los requerimientos para poder obtener el completo aporte que él requiere a través de este otro tipo de alimentos que se entregan por esta vía. Según la profesional, no sólo los adultos mayores son considerados como críticos y presentan la necesidad de esta alimentación especial, ya que los accidentes cerebrovasculares afectan a los jóvenes, así como también los niños con daños neurológicos que deben alimentarse por esta vía. Respecto a la actualización del conocimiento y la descentralización que implica el realizar este encuentro en la Universidad de los Lagos, se refirió la jefa de carrera de nutrición y alimentación Jenny Arndts. Se espera lograr, cierto, posicionar nuestra carrera a nivel nacional, la expositora es la vicepresidenta del colegio nutricionista, la idea es poder generar una alianza más cercana con el colegio y con todas las colegas a nivel nacional y regional, y también obviamente consolidarnos con un compromiso con nuestros egresados en el tema de formación continua. Precisamente una de las participantes afirmó lo positivo del evento. Lo que espero del curso es, bueno, como lo dice su nombre, la actualización en conocimientos, porque si bien uno puede tener los conocimientos de base, estos siempre van cambiando, a nivel de que las metodologías van cambiando, los mismos pacientes van cambiando, entonces es necesario siempre actualizarse en los conocimientos que uno ya trae previos. Así que me parece súper buena la idea, me gusta que mi ex universidad tenga estos momentos para poder generar estos cursos y de bastante buena calidad. Cabe destacar que estas herramientas le otorgarán al profesional de la nutrición una mejor preparación para abordar a los pacientes críticos que requieran una alimentación especial.